El equipo nacional de gimnasia al completo, salvo las chicas de Rítmica que se encuentran en Japón disputando los Mundiales, han presenciado esta mañana la firma del patrocinio entre la Real Federación Española de Gimnasia y MAFRE. Con la gimnasia la aseguradora suma un nuevo deporte al que apoyar y se convierten así en lo que Gervasio de Fer ha calificado como sus amigos y compañeros. Estamos muy ilusionados con este proyecto con MAFRE, es una empresa muy importante y todos sabemos que está con la Federación de Tenis, con motociclismo, que abarca muchos deportes importantes y gente grande en este país, como Rafa Nadal por ejemplo, que hemos visto a Álvaro Bautista y compañeros nuestros en el deporte. Y bueno, en este momento en el que todos sabemos que estamos pasando una época de crisis generalizada, es importante que una empresa como MAFRE, y es de agradecer, pues nos dé ese voto de confianza. A partir de ahora MAFRE, además de ser el sponsor oficial, se encargará de asegurar a los gimnastas, prestarles asistencia en viajes y gestionar la responsabilidad civil de los eventos que organice la Federación. En MAFRE creemos que además de cumplir con nuestras obligaciones principales, que es dar beneficios y generar empleo estable, tenemos también la responsabilidad de mejorar las sociedades de aquellos países en los que estamos. Y el patrocinio es sin duda una fórmula adecuada, una herramienta adecuada para lograr este propósito. Y esto no es más que una apuesta sin reservas por aquellos valores, como son la ética y el esfuerzo tan propios del mundo y de la práctica deportiva. En este sentido, pues es para nosotros una satisfacción apoyar a la Federación Española de Gimnasia y a deportistas como los que hoy estáis con nosotros y nos acompañáis en este acto. Para el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Elisabeschi, este patrocinio sirve además para dar seguridad al mundo del deporte. Que venga una entidad tan importante como MAFRE a echar una mano, entre comillas, a la gimnasia, yo creo que tiene que ser bienvenido. Y en ese sentido, por eso agradezco muchísimo el que hayáis tenido este compromiso. Yo creo que, podríamos decir, en nombre del conjunto de la sociedad civil con un deporte como es el deporte de la gimnasia, bellísimo deporte, pero que quizás no tenga la proyección desgraciadamente suficiente. Ahora los saltos, volteretas o los ejercicios de anillas paralelas o potro de nuestros gimnastas llevarán una firma, la del equipo nacional MAFRE.